Hoy, como teníamos previsto, organizamos la cena para despedir y para cerrar un poco el año, la temporada 2018. Que, bueno, la cerramos de buena manera, así que pienso que estamos... El balance que hicimos de la parte deportiva y de la parte de la subcomisión, digamos, del trabajo en general, fue positivo. Si bien deportivamente llegamos a un mismo nivel que el año 2017, creo que hay otros condimentos y otros aspectos a tener en cuenta que hacen que hayamos terminado mejor el año. Y, bueno, eso es un punto a favor para el plantel, para el cuerpo técnico, para nosotros los dirigentes, para el club en general. Y, bueno, sí, hoy con la familia de Progresista, con el 95% del plantel presente y también con el apoyo de la comisión directiva y de la familia de los chicos, estamos festejando el cierre del año. Hay que destacar que se jugó con todos los chicos del plantel y que, bueno, en un competitivo torneo siempre de Liga Esperanzina se ha hecho un gran papel. Sí, o sea, el objetivo, más allá de que tengamos un grupo de jugadores de experiencia, con un oficio tremendo en lo que es primera división para nuestra liga, nosotros la expectativa era siempre llegar lo más alto posible. Pienso que tuvimos a un pasito muy corto de jugar una rueda más, un cruce más. Que, bueno, en el balance, si bien por ahí los partidos fueron muy parejos, se definió por un muy pequeño ventaja del equipo de Argentino, que, bueno, hoy por hoy es el finalista. Pienso que fue bueno. Por ahí tuvimos una parte del año que estuvimos complicados con algunas lesiones. Este año nos persiguieron las lesiones de jugadores importantes del equipo. Pero, bueno, todo, cuando uno trabaja así en grupo, haciendo importante a todo el plantel, bueno, se pudo sobrellevar adelante sin que esas lesiones se noten de sobremanera, ¿no es cierto? Esta escena también sirve para mostrar un poco la continuidad del respaldo, ¿no?, de esta subcomisión a quien quiera seguir en el 2019. Sí, no, el plan para el 2019 ya está encaminado, el cuerpo técnico sigue en su totalidad. El plantel, más allá de un par de chicos que manifestaron, en este caso, un solo jugador. Mandalo al frente. No, bueno, ya sabrán, después, que bueno, nos dijo que no iba a seguir este año, pero que todavía no le vamos a hacer la despedida. Lo demás seguimos todos. La subcomisión siempre es la idea de renovar, sumar un poco más de gente. Pero, bueno, ya el plan para el 2019 ya está encaminado. Y sí, sí, siempre pensando con la mente en positivo y ver a ver cómo se va a desarrollar, ¿no es cierto?, la pretemporada y luego el año que viene. Y también se les va a entregar un obsequio, ahí los estuvimos filmando recién, para que sigan incrementando todos los detalles y todos los elementos que tengan referentes al depo. Sí, bueno, fue ya el año pasado, la subcomisión hace una entrega de un pequeño presente para cada jugador del plantel y los integrantes del cuerpo técnico. Y, además, este año es un poco especial porque le vamos a hacer la entrega de un reconocimiento al Dani Flores. Pero, bueno, amplia trayectoria en el club, bicampeón, multifinalista. Y, bueno, un poco dejamos pasar un año y, bueno, hoy llegó la noche para hacer el reconocimiento de, creo que algo que se merece. Que lo sigan disfrutando. Bueno, Meli, muchas gracias y gracias a todo el grupo que componen ustedes, a vos, a Daniel, a Pazuco, a Dante, todo lo que hablamos durante todo el año, los que siempre tenemos contactos, nos hacen consultas y siempre están apoyando y difundiendo la actividad que llevamos adelante.